Pues sí, a esta hora todavía sigue habiendo tráfico intenso para acceder aquí al estadio y eso que quedan solo 10 minutos, pero parece que los conductores han hecho caso a las recomendaciones de las autoridades y también del club, que recomendaban que vinieran incluso 3 horas antes. Ha habido tráfico intenso para acceder, pero en ningún momento se han registrado intensos. La policía municipal ha estado muy activa en todo momento organizando el tráfico. Además, vienen bastante gente en motocicleta y eso facilita también las cosas. Hay que decir que el club durante noviembre y diciembre va a abrir antes las puertas para acceder al partido, 90 minutos antes, porque estas obras van a durar al menos 4 meses hasta febrero, aunque dependerá del transcurso de las mismas.